Muy buenos días. El día de hoy vamos a informar, es una muy buena noticia, porque se avanzó mucho en la distribución de los libros de texto para el nivel básico de educación pública. Es una labor importante que inicia con la edición de los libros, cerca de 200 millones de ejemplares. Esto lo va a informar Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, va a dar los datos exactos. También, además de editar los libros, hay que distribuirlos a todo el país y podemos decir que van a estar a tiempo los libros, sin demora en todas las escuelas. Para eso se contó con el apoyo de dependencias e instituciones del gobierno federal de manera muy destacada, nos ayudó la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por lo mismo, hoy vamos a estar en la base aérea de Santa Lucía para presenciar el traslado, el transporte de los últimos libros o ya prácticamente los últimos que se están distribuyendo en avión de la Secretaría de la Defensa y de la Armada. Vamos a estar en Santa Lucía a la una de la tarde, están todas y todos invitados. También nos acompaña Antonio Mesa Estrada, que es el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Vamos entonces a informarle a los mexicanos sobre esta actividad tan importante. No dejo de subrayar que en esta compra se lograron ahorros considerables, pero eso ya corresponde informarlo a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Hubo al principio algunos desajustes porque se venía haciendo de una manera, hubo cambios para ahorrar y se logró el propósito y al mismo tiempo se está cumpliendo para que los libros estén a tiempo, porque también se decía que no iban a estar a tiempo los libros. Aquí mismo se me preguntó sobre eso y se aseguró de que no íbamos a poder estar a la altura de la demanda. Ahora se demuestra que sí se pudo, gracias desde luego a todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación, de Hacienda y a las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos informe sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, señores secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. Estamos informando sobre lo que estamos llamando ya el último tramo de la distribución de los libros de texto gratuito. Se trata de 176 millones de libros que se están distribuyendo, se produjeron 178 millones, porque dos millones quedan como reserva para problemas que se dan de manera sistemática en cuanto a pérdida de libros por fenómenos climatológicos, demanda de libros por migración interna y una serie de factores. El avance de la distribución al día de hoy es entre el 80 y el 87 por ciento. Tenemos un mapa con este avance que a finales de agosto será ya del 100 por ciento para tener cobertura en todas las escuelas del país. Una de las cuestiones importantes también es la distribución en las islas habitadas, en Cozumel, en Tiburón, en Cedros, en San Marcos, en la Mar Lejana, en Guadalupe. Entonces, estos libros llegarán a todas las niñas y niños, independientemente de en donde vivan. Y para eso es que hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de manera muy especial este año. Por familia, los libros en secundaria son 330 diferentes títulos. En este caso, la Secretaría de Educación Pública publica un grupo de libros que están autorizados y son los maestros los que escogen el libro para su clase, por lo cual son esa cantidad de variantes. En telesecundaria ya estaríamos hablando de libros fijos y comunes para todos, son 27, en primaria 74 y en preescolar 4. En preescolar se están distribuyendo 15 millones de libros, en primaria 105 millones de libros, en secundaria 35 millones de libros, en telesecundaria 10 millones, en telebachillerato 2 millones, en educación indígena 1 millón 200 mil, en inglés preescolar y primaria 7 millones y en braille y macrotipo 83 mil. En este caso hay un registro para darle estos libros a los niños que lo requieren por tener algún tipo de problema o discapacidad visual. Ha habido cambios importantes en los libros de texto gratuito, se actualizaron todos los libros de telesecundaria de segundo grado, se actualizaron todos los libros en el país para darle contenido regional, textos estatales en toda la República. Las nuevas portadas de los libros de texto que imprime la Conalitex contienen los murales de Diego Rivera, de la Secretaría de Educación Pública. Se rediseñó el libro de geografía de sexto grado que tendrá un carácter multianual con aplicaciones digitales, es este libro, es el primero en su generación, estamos hablando de una nueva generación de libros de texto, tiene una pasta dura, debe de durar cuando menos tres años y lo que se va a hacer es que el alumno que utilice este libro va a pasárselo a otro niño en el ciclo escolar siguiente, con lo cual también se ahorrará recursos y se creará una conciencia cívica. Hay un cuadernillo que acompaña al libro en donde se puede rayar y hacer todo tipo de anotaciones sobre este libro, de manera que este cuadernillo sí se lo llevan los niños a su casa, en su cuaderno de trabajo, pero este libro quedará en la escuela para dárselo a la siguiente generación. Además, el libro tiene aplicaciones digitales, tiene QRs en donde se puede expandir de una manera muy importante el conocimiento a través de cualquier aplicación digital, cualquier celular. Otra cosa importante sobre los cambios de los libros de texto es que se produjeron nuevos libros para historia, formación cívica y ética para primero y segundo grado de secundaria, debido a los cambios que se dieron en el artículo tercero constitucional por la reforma que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso desde diciembre del año pasado, que fue aprobada en mayo de este año. En cuanto a la distribución de los libros, yo también quisiera destacar que hay una infraestructura muy importante. El esfuerzo que hace México por que le lleguen a todas las niñas y los niños en edad escolar sus libros es única en el mundo, es realmente un ejemplo a nivel mundial. Tenemos la utilización de 233 almacenes regionales, 2 mil 823 vehículos, 77 mil toneladas de papel, son las que se utilizan en la impresión de estos libros para la producción de estos 178 millones de libros. Y también se entregan en los consulados fronterizos 250 mil libros que son distribuidos después de acuerdo a las necesidades en los Estados Unidos de nacionales o personas que buscan estos libros en los consulados o en escuelas que así lo solicitan. Yo quisiera comentar que la colaboración, la distribución de los libros ha sido realmente sorprendente, se ha trabajado intensamente. Llevamos muchísimos meses trabajando los cines de semana, día y noche para poder cumplir y en esto sin duda el apoyo de la Sedena, de Semar, ha sido fundamental. El día de hoy, por ejemplo, con este envío vía aérea de los libros a la península de Bacalifornia nos vamos a ahorrar siete días, que sería lo normal en la distribución de estos libros. Segalmex nos ha apoyado muchísimo, igual que CEDAR y Correos de México, les agradecemos enormemente todo su apoyo. Todos los estados de la República y los señores y señoras gobernadores nos han apoyado muchísimo, en particular Puebla, Quintana Roo, Guanajuato y el Estado de México fueron ellos a los almacenes por los libros para distribuirlos y pues tenemos toda una movilización de población, padres de familia, les llamamos héroes anónimos en la distribución de los libros en todo el territorio nacional. ¿Cómo se elaboraron los libros? En esta ocasión 20 por ciento de los libros en los talleres de Conalitec y en los talleres gráficos de IEPSA y 80 por ciento entre 60 diferentes impresoras que fueron licitadas por la Secretaría de Hacienda. En este año, y es un tema muy importante, se utilizaron alrededor de 77 mil toneladas de papel y lo que destaca es que el 40 por ciento de este papel es papel reciclado. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral en vez de quemar las boletas ya nos la está donando para hacer los libros. Hay muchas empresas que nos están dando revistas usadas, archivos, etcétera. Y hacemos un llamado a toda la población, a todas las empresas que generen papel y que dispongan de él para ser desechado, que si nos lo envían a Conalitec se traducirá en libros de texto. Esto es en general, señor presidente, el informe sobre el avance y podemos decir que la meta se cumplirá de que todos los niños tengan sus libros en la mano iniciado el ciclo escolar. Muy bien, si hay preguntas sobre el tema y luego abrimos. A ver, Esteban. Presidente, buenos días, secretarios, buenos días. Mi nombre es Víctor Buendía para Víctor Blocks. Yo le quería hacer una pregunta relacionada con un comunicado falso que anda circulando en las redes sociales, incitando a los padres de familia a no cubrir las cuotas escolares de este nuevo ciclo escolar. Por ahí también le quería hacer una pregunta al señor presidente relacionada con el apoyo que le va a otorgar a las sociedades de padres de familia, ¿cuándo sería o desde cuándo empezaría usted a aplicar ese apoyo a las sociedades de padres de familia?, ya que lo ha escuchado en sus giras y aquí también que va a aplicar un apoyo referente a eso. Muy bien, usted mismo califica el comunicado de falso, se han dado muchísimos comunicados falsos, por lo cual lo que hay que situarlos es en ese nivel de noticias que lo que tratan es de desorientar. Lo cierto es que cada escuela tiene previsto todo lo que requiere para brindar la educación y en cada escuela se tiene por parte del director la responsabilidad de dar la educación gratuita que garantice el artículo tercero constitucional. Miren, no sé si les parece que terminemos lo de los libros y luego lo de la decisión que hemos tomado de apoyar de manera directa a las escuelas, pero primero lo de… Gracias, señor secretario. Señor presidente, buenos días, compañeros, buenos días. Dos preguntas, secretario. Los contenidos. Usted habló ahorita de algunas modificaciones en contenidos, de algunos ejemplares. Si nos pudiera detallar un poco más y hablar si hay alguna intención, ya se está planeando, la modificación de contenidos, sobre todo libro de historia, ¿hasta dónde va a llegar?, ¿y qué alcance tendrá el libro de historia del próximo ciclo?, porque entiendo que estos son similares a los que ya estaban en el ciclo anterior. Si hay alguna modificación y que ya esté trabajando al respecto. Y vimos también que está la Cartilla Moral. ¿Cuántos ejemplares de la Cartilla Moral se van a distribuir?, me imagino que van junto con el paquete de libros completos, por favor. Sí. En el caso concreto de los contenidos se hizo un análisis de los mejores contenidos que existían y eso se escogió por materia y por nivel el libro correspondiente. Como ustedes saben, ha habido una reforma muy importante al artículo tercero constitucional. Estamos precisamente en este momento en una negociación, en un consenso, en un consenso muy amplio con toda la población interesada en educación sobre las leyes secundarias. Y con base en ello se va a construir el nuevo modelo educativo. Derivado del modelo educativo es que se hacen los planes y programas de estudio y derivado los planes y programas, la malla curricular y los libros de texto. Esto generalmente puede llevar alrededor de entre tres y cuatro años, pero nosotros tenemos el compromiso con el señor presidente de tenerlos para el próximo ciclo escolar. Esto quiere decir que tendríamos nuevos contenidos de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2021. ¿Y respecto a la Cartilla Morales? La Cartilla Morales se está enviando a todos los maestros de México, de manera que puedan tenerlo como material de apoyo para las clases de ética y civismo. No para los alumnos, sólo para los maestros. Así es. Gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos, buenos días a todos y todas. Soy Silvia Díaram, de Intelectua, Canal Alternativo. Mi pregunta es la siguiente, traigo conmigo una tesis de maestría sobre ecopedagogía, para ver si es posible que se pueda anexar a los libros de texto. No pude hacerla llegar antes con el tiempo que se debió, pero la traigo conmigo no sé si se las puedo entregar para que ustedes la pudieran analizar. Gracias. Gracias. En el tema de medio ambiente, la Constitución por primera vez obliga que los contenidos estén relacionados con un desarrollo sustentable, de manera que en los libros de texto de una nueva generación esto tendrá un tratamiento transversal en virtualmente todas las materias. En este sentido, la ecopedagogía aclara que la ecología está un tanto cuanto mal enfocada y esa es la aclaración que viene en esa tesis. La revisamos con mucho gusto. Ojalá que sí puedan ser analizadas. Muchas gracias. Y muchas gracias por la aportación. Secretario de Educación, señor Noctezuma, Carlos Pozos. Presidente, muy buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petrol y Energía. Justo estamos a 12 días para que se regrese a clases todos los niños y niñas mexicanos. Usted dice que a finales de agosto en 12 días podrán ustedes cubrir el 12 por ciento restante para que todos esos niños que regresan a clases puedan iniciar, porque luego es difícil que inician clases y algunos niños tienen que estar compartiendo con los libros y no está al 100 por ciento. Solamente preguntar 12 días es suficiente y preguntarle ¿el costo por libro se tendrá un estimado de cuál es el costo que tiene un libro de primaria para todos los mexicanos? Y finalmente tengo entendido que dentro de los planes y programas de estudio se tiene una instrucción de romper las clases con acondicionamiento físico cada 60 minutos o no sé cada cuántos minutos pudiera explicarnos cuál es esta nueva mecánica a partir de este nuevo ciclo escolar. Sí, cómo no. Gracias. Gracias por sus preguntas. En primer lugar, sí tenemos la convicción de que se va a lograr la distribución porque estamos distribuyendo un promedio de dos millones de libros diarios, de manera que sí tendríamos el tiempo para que lleguen para el próximo 26. En cuanto al costo, le puedo dar el costo promedio del libro, por ejemplo, de preescolar, es de nueve pesos el libro, de primaria es de once pesos y en secundaria es de cuarenta pesos. Esto en secundaria es más caro porque se pagan derechos de autor que no se pagan en los otros. En cuanto a lo que es la activación física, tuvimos muchas reuniones con maestras y maestros para revisar el calendario escolar, para revisar también el contenido de cada día de trabajo. Tuvimos reuniones con supervisores para lo mismo y precisamente en esta semana se está llevando previo al inicio del ciclo escolar lo que llamamos la capacitación en la nueva escuela mexicana. Y parte de los cambios que tiene esta nueva escuela mexicana es que atiende por instrucciones del señor presidente un tema muy importante, porque la diabetes se ha convertido en una epidemia en el país. La obesidad es un problema que causa muchos malestares y enfermedades y una de ellas es precisamente la diabetes. La activación física es una fórmula preventiva para tener una mejor salud y además una mayor concentración en el salón de clases. Entonces, en las prácticas que introdujimos para este ciclo escolar le estamos solicitando a los maestros que cada 50 minutos tengan una pausa y más que decir que se interrumpe la clase, se complementa la clase, porque lo importante es el bienestar de los alumnos, que se complementa con activación física. Ellos ya tienen los ejercicios que se tienen que hacer y después de esta breve activación física continúan las clases. En todos los estudios que hemos analizado, el impacto que tiene esto en la atención en el salón y en la reducción incluso de peso, incluso en niños muy chiquitos les ayuda en cuanto a talla, el ejercicio y la activación física es la primera etapa de este esfuerzo que estamos haciendo. La segunda es el deporte escolar, se va a utilizar toda la infraestructura que hay en las escuelas para poder llevar a la práctica el deporte escolar, para tener torneos y competencias entre escuelas dentro del municipio, después dentro del estado, después a nivel nacional y que tengamos ese gusto por el deporte, que además será semillero de talentos deportivos en el tiempo. Y finalmente tenemos la educación física. Entonces, con esos tres grandes esfuerzos podremos tener escuelas que formen a los niños, no sólo en sus aspectos cognitivos, sino también en cuanto a su educación y estado físico, es una educación para la salud que es una de las prioridades que el señor presidente ha marcado junto con la lucha en contra de las adicciones. Muchas gracias. Ahorita que inicie los otros temas quisiera preguntarle al presidente sobre el presupuesto y la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sobre el presupuesto, nada más que usted lo indique. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, secretario. Buenos días. Presidente, preguntarle. Estamos, como se mencionaba, unos días de que inicia el ciclo escolar. Durante los periodos extraordinarios que se vivieron en el Congreso, se tenía planteado que se iba a aprobar precisamente lo que usted mencionaba, las leyes secundarias, para que entrara en forma como tal a la reforma educativa en pleno ahora en este ciclo escolar. De hecho, había confianza de los coordinadores principales de las fracciones parlamentarias, tanto en Diputados como en Senado, de que pudiera analizarse, aprobarse en todo caso las leyes secundarias. De forma repentina, un día antes, tanto Mario Delgado como Martí Batrés informaron que no se iba a analizar este tema de las leyes secundarias. Preguntarle si esto depende y en ellas está incluido, como sabemos, el tema de la asignación de plazas y el procedimiento en el que también está el tema de la promoción, no es docente. Preguntarle si esto va a depender de los acuerdos a los que se llegue con la CENTE, sobre todo porque existe la preocupación del tema de la asignación de plazas. Se decía en la anterior administración lo que decía es que la CENTE se encargaba de este ejercicio. Preguntarle de qué depende, en todo caso, que se llegue a una negociación con la CENTE, en qué no están de acuerdo. Y bueno, presidente, si me permite después de concluir esta sesión, preguntarle un tema de actos de corrupción que están ahorita en boga por el caso de Rosario Robles, un caso emblemático también en Coahuila. Si me permite preguntarle después. Gracias. Bien, hemos tenido más de 70 reuniones con diversos actores educativos, con obviamente miembros de las diferentes bancadas en las dos cámaras, hemos tenido reuniones con maestras y maestros con los sindicatos, con el CENTE, con la CENTE. Hemos tenido reuniones con Maestros por México, con el Sindicato de Trabajadores Educativos, alrededor de ocho sindicatos menores. Hemos tenido reuniones con la sociedad civil organizada. De manera que, así como surgió el artículo tercero constitucional de un consenso, por eso le estamos llamando a todo este proceso el acuerdo educativo, porque la reforma educativa se impuso unilateralmente y el señor presidente nos pidió desde antes incluso de que tomara posición de que organizáramos los foros educativos en todos los estados. De manera que ha sido un proceso de una enorme participación social, participación de todos, incluyendo a la CENTE. Las leyes secundarias lo que tratan de lograr es tres cosas fundamentales. Una es lo que marca la Constitución, que es la equidad. De ahí deriva el programa de la escuela es nuestra, que le acaban de preguntar al señor presidente. De ahí derivan las becas a los niños de primaria, la beca universal a media superior, de ahí derivan las 100 universidades para ampliar la cobertura de todas las escuelas en el país. O sea, hay un enorme esfuerzo de equidad en la educación pública. De hecho, si ustedes revisan en años anteriores, los libros de educación indígena venían distribuyéndose en octubre y noviembre, siempre eran los últimos que se distribuían. En esta ocasión se van a distribuir junto con todos los demás, de manera que el tratamiento a la educación indígena sea en este sentido equitativa. Por otra parte, tenemos un esfuerzo de excelencia, de calidad. Se trata de tener una educación integral, como marca el artículo tercero, en donde se eduque con un profundo sentido humanista, con capacidad crítica, con conocimientos científicos y técnicos. Hemos incorporado la cultura de paz, hemos incorporado el medio ambiente, hemos incorporado las lenguas indígenas, el inglés. De manera que esta educación integral es parte de lo que se expresa también en la nueva legislación. Y lo tercero es transparencia. Uno de los puntos centrales de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción y obviamente el sistema educativo debe ser transparente y estamos diseñando un sistema de admisión, de promoción y de reconocimiento que se marque por la transparencia. El artículo tercero constitucional habla precisamente de un sistema equitativo, de un sistema público y nos estamos apegando a lo que marca la Constitución en las leyes secundarias también. Secretario, ¿entonces se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad? ¿Perdón? ¿Se va a iniciar el ciclo escolar con una reforma educativa a la mitad porque no se han aprobado estas leyes secundarias? No, porque derivado de la Constitución, de los cambios constitucionales, la secretaría emitió alineamientos que son los que están vigentes en este momento y que obedecen a ese nuevo criterio que nos marca la ley. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario. Tín Hernández, del periódico Noticias, Noticias San Juan del Río y Noticias El Márquez. Preguntarle, con este nuevo inicio de ciclo escolar se esperaba la reinstalación, bueno, los maestros esperaban la reinstalación en las aulas debido a este cese que se dio por la reforma educativa. Los estados dicen que no tienen los recursos para reinstalar y pagar los salarios caídos. ¿Cómo va este proceso desde la federación? ¿Sí se va a reinstalar a los profesores? Sin duda, es una prioridad. El señor presidente incluso personalmente está dándole seguimiento y nos pide el informe de los reinstalados. Son una cifra menor a los mil maestros en todo el país y cada caso es distinto. La secretaría recibe los expedientes, los analiza y después sigue todo un proceso en el cual se termina con la reinstalación, pero sin duda es un compromiso que se está cumpliendo. ¿Cuántos se han reinstalado y quién va a pagar estos salarios caídos que están exigiendo los profesores? ¿Será la federación o los gobiernos estatales? En este momento se han reinstalado alrededor de 360 maestras y maestros y el pago depende de si son maestros del sistema federalizado o estatal, pagaría en ese caso el FONE que es federal o el estado. Muchas gracias. Y, presidente, si me lo permite en un momento preguntar sobre la posible expropiación de Peña-Colorada, un polígono de protección ecológica en Querétaro. Secretario, buenos días, presidente. Buenos días. Frances Martínez de Hace Noticias MX. ¿Nos podría dar, por favor, el tiraje de esta cartilla moral que estará acompañando a los libros de texto gratuito y si va a ser una indicación por parte de la Secretaría de Educación Pública que los docentes lo distribuyan o bien simplemente quedará a su, digamos, a la posibilidad de que ellos lo hagan o no, o si la SEP emitirá un documento oficial para ello? Y, segundo, secretario, preguntarle. Es una buena noticia, en efecto, que lleguen los libros de texto gratuito de manera oportuna, pero también hay centros educativos que siguen afectados por los sismos y en ese sentido me gustaría que nos precisara cuántos centros escolares van a iniciar, sí, con los libros de texto gratuito, pero con afectaciones todavía en sus instalaciones por estos sismos, secretario. La Cartilla Moral, que es un material de apoyo para la educación, es una obra muy importante de Alfonso Reyes que tiene toda una visión universal sobre la ética, la moral y se está dando como material de apoyo, en este momento se han impreso 10 millones de cartillas y lo que estamos buscando es precisamente que en todas las escuelas se pueda tener la cartilla para que sea el material de apoyo de los maestros de nuestro país. En cuanto a los problemas de reconstrucción, recibimos realmente las escuelas, alrededor de mil 900 escuelas con daños, de esas mil 900 escuelas alrededor de 360 tenían daños mayores. Parte de ellas corresponde reestructurarlas o rehacerlas en algunos casos en que tienen daños irreparables a los estados de la República y parte de ellos lo está haciendo también el INIFED, de manera que se pueda concluir este año con todas las reparaciones. Hablo del año, no del inicio del ciclo escolar, y realmente se ha avanzado mucho más en estos meses de gobierno que en los dos años previos. Se están repartiendo a todas las escuelas para darle a todos los maestros una cantidad muy cercana a ella. Buenos días, secretario. Mi nombre es Jesús Coronado, del periódico Rumbo. Dos dudas que tengo, uno es en cuánto quedó la inversión o el gasto total y si hubo un ahorro en términos reales. Y la segunda es que si hay algún programa para atacar la venta de comida chatarra adentro y fuera de las escuelas, que es donde se origina el problema de la obesidad, y no es un problema menor, es en todo el país. Gracias. En cuanto al costo total son tres mil 500 millones de pesos, que es lo que cuesta imprimir todos los libros de texto y lo que les acabamos de mencionar. Y el ahorro lo ha informado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menciona una cifra de alrededor de 466 millones de pesos. En cuanto al alimento de las escuelas, sí hay una instrucción del señor presidente de incorporar dentro de un programa de todo lo que es educación para la salud, no sólo que en las escuelas se pueda tener alimentos y bebidas sanas, sino que también se cree una cultura nutricional en las escuelas para que los niños aprendan el efecto que tienen en sus cuerpos la ingesta de tal o cual alimento. Esto no es suficiente porque los niños salen de la escuela, van a su casa y es probable que en su casa les den alguna otra cosa que no corresponda a una buena dieta. Entonces, es por ello que estamos con un programa para padres, de manera que en la escuela también se le dé información a los padres de familia sobre el efecto nutricional de los diferentes grupos de alimentos o de alimentos que se venden empaquetados. Gracias. Gracias, secretario. Presidente, buenos días. Sobre el tema precisamente de alimentos, ya hay una coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo este programa que se denominó en su momento Comida Caliente, con el fin precisamente de evitar que se vendan alimentos chatarra dentro de las cooperativas de los centros educativos y así también evitar parte de lo que es transparentar los recursos de las mismas cooperativas, toda vez que hay algunos comedores que están manejados por algunos particulares. ¿Qué hay avances tiene sobre ese tema, secretario? Gracias. Es un tema que precisamente se está estructurando de manera coordinada entre diversas secretarías, entre las que está la Secretaría de Educación Pública y obviamente la Secretaría de Salud. El programa lo va a anunciar el señor presidente en cuanto lo apruebe. Buenos días, secretario. Buenos días, presidente. Montserrat Vargas, de Publimetro. Quiero preguntarle cuál sería, si nos puede precisar, cuál sería el costo del libro de geografía que nos mencionó que tiene aplicaciones digitales y si este es el único libro que pasaría de generación en generación y si es así, si después se podrían hacer todos los libros de esta forma. Gracias. Sí, este es un primer libro. Lo que pensamos es que cada ciclo escolar se vayan suplantando los libros que tienen un uso de sólo un ciclo escolar por estos libros que son mucho más duraderos. Los libros tienen un costo de alrededor de dos veces y medio más, pero una duración de alrededor de cinco veces más que los libros regulares de texto. Va a ser parte de la calificación de los niños en sí mismo la manera en que entreguen el libro. Perdón, de este lado. Buenos días, secretario. Yo quisiera preguntarle si sería muy engorroso o burocrático que se regulara a las cooperativas para precisamente garantizar que se esté dando alimentos adecuados a los niños, porque los llamados, incluso pláticas son recurrentes, nunca han faltado en las escuelas y sin embargo, siendo un problema muy grave el asunto de la alimentación. Pues sí, es engorroso y complicado, pero lo tenemos que hacer porque la salud de los niños va primero y un compromiso de la Secretaría con este programa de Educación para la Salud, con el señor presidente, es tener los mecanismos efectivos que reduzcan la ingesta de alimentos que no sólo no nutren, sino que incluso pueden ser dañinos. Y por otra parte, el conocimiento y el impulso a los alimentos que son nutritivos y también a la oferta local de alimentos, que muchas veces no nos damos cuenta que está relacionado lo que crece en una zona con el clima y con la salud. Entonces, todo eso es lo que entrará en este programa. Buenos días, secretario, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle si más adelante la cartilla moral sí se la entregaría a los alumnos, si esto es nada más en el arranque, la entrega a los profesores y cómo es que se estaría enseñando este material, si sería propiamente una materia o formaría parte de la materia de formación cívica y ética. ¿Cómo entraría dentro del plan de estudio? Si nos pudiera detallar un poco más. Gracias. Gracias. Una de las modalidades de la Nueva Escuela Mexicana, como hace momento comentábamos, es que los libros de texto tengan un vínculo, que tengan QRs, que tengan relación con diferentes fuentes de información. En todas las materias vamos a darle a los maestros, además del libro de texto, la bibliografía que complementa el libro para que puedan expandir tanto su enseñanza como el aprendizaje de los alumnos. Y en este caso la cartilla moral forma parte de la nueva enseñanza del civismo y de la ética. Y nada más, otra cosa. La cartilla moral es como el previo a lo que va a ser la Constitución moral. Entonces, ¿después se haría lo mismo con esto, o sea, una vez que ya esté hecha la Constitución moral? Pues eso sería algo que tendría que ver con el señor presidente, creo que él les podría informar cuál es su idea sobre el tema, pero sin duda es parte del esfuerzo de regenerar en México toda la ética, la moral y que en las escuelas se generen diferentes generaciones de mexicanos incorruptibles, que tengamos alumnas, alumnos que tengan en alto realmente los valores de honestidad y que vivan su vida en todos los terrenos con ese criterio. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Lourdes Aguilar de México Informa. Preguntarle dos cosas. Una, ¿tienen algún parámetro para medir los resultados de estas modificaciones, incluso de la cartilla moral? ¿Tienen algún parámetro para medir los avances que se han dado? Y por otro lado, si hubo alguna región, algún estado en donde ustedes encontraron alguna problemática para la entrega de los libros. Gracias. Afortunadamente, todos los estados han contribuido de una manera muy especial a la entrega y distribución de los libros. Había un periodo en que regularmente no se entregaban los libros, que es precisamente el periodo de vacaciones. Y en todos los estados la comunidad escolar muchas veces empleó esos días para ayudar en la distribución. De manera que yo le puedo decir qué estados ayudaron más y en qué lugares se ayudó más, pero afortunadamente en todos fue un gran esfuerzo cívico, por lo que estamos realmente muy agradecidos y satisfechos con toda la comunidad escolar de México. Sí, bueno, el cambio fundamental en materia de evaluación es que se quitó por completo lo que se llamaba la evaluación punitiva ligada a la permanencia del maestro o de la maestra en su plaza. Y lo que se propuso es una evaluación diagnóstica. Y lo que busca la evaluación diagnóstica es precisamente conocer el avance, el estado de tanto enseñanza, aprendizaje y también una evaluación diagnóstica de infraestructura y también de las autoridades educativas, o sea, del sistema educativo en su conjunto para tomar decisiones alrededor de ella. Entonces, toda la capacitación magisterial va a estar ligada a la evaluación diagnóstica y va a ser individualizada. Esto quiere decir que si un maestro tiene áreas de oportunidad en, por decir algo, matemáticas, pues entonces le va a pedir y se le va a ofrecer un curso de matemáticas especializado en lo que le hace falta. Y esta capacitación es voluntaria, es precisamente para buscar superarse, que va a estar ligada a un escalafón horizontal, que es lo que traen precisamente las leyes secundarias, en donde el maestro sin dejar de ser maestro frente al grupo, que muchas veces cuando quieren progresar tienen que dejar el grupo y pasar a ser directores, siguiendo siendo maestro va a poder acceder a mejores niveles salariales. Buenos días a todos, presidente, secretario. Preguntarle si este libro de sexto, el de geografía que nos decía, se habrá entregado también a comunidades indígenas donde a lo mejor no hay acceso a tecnología y si se prevé en algún momento entregar, por ejemplo, tabletas o algún dispositivo adicional, lo que ya se ha hecho en otros ciclos escolares. Gracias. Bien, con cualquier celular se puede acceder a ella y la cobertura del celular es amplísima, aunque obviamente no llega a muchas regiones. Es por ello que el señor presidente ha informado sobre la cobertura en todo el país de internet en los próximos dos años, por lo cual vamos a tener cobertura para todos y eso va a ser algo sumamente importante para el avance en la educación. Y como esto es un programa que va a ir incorporándose gradualmente, cuando ya lleguen todos los libros a hacer de este tipo, ya habrá conectividad en todo el país. ¿Las tabletas se entregarán? No, en este momento no hay ningún programa de distribución de tabletas o computadoras. La experiencia que ha tenido el país en varios proyectos de ese tipo no ha sido la mejor, ha habido una enorme corrupción, ha habido muchos problemas. Lo que estamos haciendo en la Secretaría en este momento es trabajando en para qué se usa la tecnología, entonces estamos trabajando mucho más en contenidos educativos para que cuando llegue la conectividad tengamos precisamente la razón para cuál usarla y que no sea al revés, de que primero tienes tú la conectividad y tienes tú el dispositivo, pero no tienes contenidos digitales. Perdón mi insistencia, secretario. Dos preguntas. Una, si ahora con la remodelación que se está haciendo en las escuelas se están tomando en cuenta las modificaciones para que los niños con capacidades diferentes accedan, los niños con silla de ruedas, con muletas, con aparatos ortopédicos por haber padecido desafortunadamente poliomielitis. Los niños zurdos que tengan pupitres para niños zurdos también es muy importante porque siempre se sienten excluidos. Y la segunda pregunta es acerca de los niños disléxicos. Hay un profundo desconocimiento en los profesores y en los psicólogos, en los directivos y en los docentes acerca de la dislexia y no se les da el trato adecuado a los niños con dislexia. Personalmente tengo la experiencia porque soy disléxica profunda y la vida me ha dado un doctorado en dislexia y sé de lo que hablo. No se les detecta a tiempo y se puede detectar la dislexia desde preescolar. Dos cosas yo quisiera remarcar. Una es que en la Constitución se habla de que la educación tiene que ser inclusiva. Esto quiere decir que cualquier niño con alguna discapacidad debe de ser atendido. Aquí tenemos también la educación especial, en donde niños que por sus condiciones no puedan integrarse a la clase regular puedan también ser atendidos. Y esto obviamente va como en círculos concéntricos, reforzándose en función del número de alumnos y de la urgencia. Una de las cosas que tenemos que hacer y que se abandonó durante muchísimo tiempo es fortalecer la educación normal, porque quienes estudian para ser maestros no reciben todo este tipo de formación y desde ahí tenemos que empezar. La dislexia no es tomada en México como una discapacidad, lo que sí es a nivel mundial. México no tiene el conocimiento, no tiene la preparación, desafortunadamente. Ojalá que se den cursos de capacitación para los docentes y los psicólogos, porque les hace mucha falta, sobre todo a los directivos, que se niegan a prepararse y se niegan a estar al día en cuanto a conocimientos. Ojalá que así sea. Un esfuerzo muy grande, porque requiere de una aplicación muy importante de maestras y maestros, es la educación personalizada y es parte de la nueva escuela mexicana. No se trata de que un maestro esté frente a grupo y forme y eduque a un grupo, se trata de que el maestro, además, tenga conciencia de las necesidades de cada alumno. Hay alumnos que llegan a la escuela desnutridos, hay alumnos que llegan de una condición familiar de violencia intrafamiliar, hay alumnos que los factores exógenos a la escuela impactan en su comportamiento escolar. Es por eso que quitamos la reprobación en preescolar y en primero y segundo de primaria, porque la mayoría de las condiciones que hacen que un niño repruebe esa edad muchas veces no tiene que ver con la escuela. Entonces, si le damos una educación personalizada y si le damos seguimiento al rezago, hemos estado hablando con las universidades para que el servicio social ahora realmente sea un servicio social en favor del pueblo. Entonces, que los que se reciban, por decir algo de ingeniería, ayuden los fines de semana a niños en rezago en matemáticas. Y esto es mucho más importante que decirle a un niño, te repruebo a los seis años, siete años y lo marquemos y lo estigmaticemos para toda la vida. Así es. Buenos días, presidente, secretario Michel Mejía de Multimedios. Quiero preguntarle a qué tipo de controles de calidad de revisión se sometieron estos ejemplares para evitar algunos tipos de errores, no sé, como faltas de ortografía o uno que en su momento se hizo muy viral como una mano con seis dedos. Y si después me permite realizarle una pregunta al presidente. Pues la Conalitec es la responsable de tener y tiene un sistema de revisión con el apoyo de diferentes expertos que ven todos los textos antes de imprimirlos. De hecho, en buena medida muchos de los errores que existían se rectificaron y ya tenemos una mano de cinco dedos. Gracias. Gracias. Fue tan importante este diálogo circular que ya el día de hoy no vamos a hablar de otros temas, o muy poco, porque esto es importantísimo, la educación como práctica a la libertad, diría Freire. A ver, vamos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Quisiera preguntarle sobre el siguiente tema. ¿Qué puede hacer el gobierno ante casos como el que ocurre en el asilo de ancianos, el refugio que está ubicado en Tijuana, permanece en el abandono en 24 horas, han muerto cuatro adultos mayores y no recibe apoyo para atender a los ancianos que permanecen en este lugar? ¿Hay algo que el gobierno federal quisiera o pudiera hacer en este caso? Nada. Nada de lo que es humano nos es ajeno. Bueno, todo lo que significa hacer justicia es lo principal para el actual gobierno. La transformación. La transformación significa eso, poner por delante la justicia social. Vamos a atender este asunto de inmediato, vamos a evitar que pierdan la vida ancianos. Eso es fundamental, básico y no sólo, aclaro, debe ser un motivo de atención del gobierno, de todos. Tenemos que ser cada vez más sensibles, más humanos, más fraternos, más solidarios, todos, todos. Tenemos que aplicar el principio que se resume en la frase del amor al prójimo, hablando también de los valores y del porqué de la cartilla moral, no sólo de pan vive el hombre, se requieren valores, principios. Hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma. El problema de México, la crisis de México no sólo se originó por falta de bienes materiales, es decir, no sólo no creció la economía, no hubo empleos, se abandonó el campo, se dejó de atender al pueblo porque se dio manga ancha a la corrupción, sino también se perdieron valores. En fin, la libertad de Colombia se ordenó, se imputó que se dedicó a la corrupción, incluir, ya lo están haciendo, pero de manera muy general, cómo se dañó la cohesión familiar durante el periodo neoliberal, sabemos que no creció la economía, sabemos que creció la violencia, que creció la corrupción, pero ¿cuánto creció la desintegración en las familias y cuánto fue el daño que se causó por el fenómeno migratorio, por el abandono del padre ante la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes? Entonces, es muy importante el fortalecimiento de los valores, imagínense la importancia que tiene el fortalecer, valores como la honestidad. Además, no hay que importarlos, esos valores los tenemos, nada más que no se exaltan. El pueblo de México es de los pueblos con más valores, hay una gran reserva de valores, es uno de los pueblos más honestos del mundo, sin embargo, estamos catalogados como entre los gobiernos más corruptos del mundo. Concretamente en este caso, presidente, ¿qué podría hacer el gobierno? Ahora mismo vamos a pedirte que nos des toda la información y se va a actuar. Vamos a pedirle a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar que de inmediato intervengan. Quisiera preguntarle también al secretario de Educación Pública en qué situación están los libros alternativos de texto en Michoacán, si se van a repartir o no, o qué es lo que va a suceder en este caso. Los libros oficiales que están autorizados por la Secretaría de Educación Pública son los que regulan todos los planes y programas de estudio en México y las propuestas regionales, antes no se consideraban, ahora la Constitución tiene la posibilidad de que se puedan incluir propuestas regionales y locales, pero esto obviamente está después de un proceso de análisis, de discusión sobre la calidad pedagógica, el tipo de información, los valores atrás de cada uno de los planteamientos. Entonces, estamos en diversas mesas de trabajo con todos los estados que han acercado propuestas educativas para que tengamos una educación nacional. Todos los mexicanos debemos de tener una base común que nos una de valores, principios y conocimiento, una parte regional y una parte local en su caso. De manera que cualquier material debe de pasar por el análisis y aprobación del área respectiva de la Secretaría de Educación Pública. Les voy a dar un dato interesante para que vean cómo se van venciendo las resistencias y las vamos a seguir venciendo, enfrentando, desde luego siempre con respeto al derecho a disentir. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que es un texto extraordinario, que debe ser de lectura obligatoria, y todos tenemos que leer, hay que fomentar la lectura. La lectura es fundamental, es lo que nos hace ser más conscientes y también más humanos y más fraternos. Entonces, yo invito a que se lea ahora el Fondo de Cultura Económica, a diferencia de lo que hacían antes, porque sí han habido cambios que me llenan de orgullo. Para empezar, es Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura, uno de los mejores escritores de este país que se ha dedicado durante años a fomentar la lectura en barrios, en pueblos, en universidades. Bueno, ahora el Fondo está editando libros de grandes escritores que se están vendiendo a 18 pesos. Muy importante toda esta labor del Fondo de Cultura Económica. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, repito, es un texto de primer orden, Alfonso Reyes un gran escritor, si no es que de los mejores escritores, porque hay buenos y grandes escritores, Alfonso Reyes es un gran escritor. Él elabora esa cartilla que tiene el propósito de que se fortalezcan valores, los explica de manera sencilla, como círculos concéntricos. Primero, el amor a la familia, luego el amor a la sociedad, al prójimo, a los demás. Luego, algo importantísimo, porque cuando se hace la cartilla no se hablaba tanto de la defensa del medio ambiente, ya incluye en la cartilla el amor a la naturaleza y luego el amor a la patria. Es un texto de primera. Vamos a distribuir, se está haciendo esta cartilla. Se preguntaba qué sigue, bueno, ya hay un comité que nos está ayudando para consultar. Ahora se están llevando a cabo consultas con el propósito de convocar a una especie de constituyente para crear una constitución moral. Lo de Alfonso Reyes tiene que ser adaptado a las nuevas circunstancias, hay nuevos valores, preceptos que deben de ser incluidos. Y en esa segunda fase vamos a convocar a especialistas, psicólogos, historiadores, sociólogos, maestras, maestros, ancianos, respetables, todos los que tengan algo que aportar. Y que no se confundan, no es un asunto religioso. Esto el mismo Alfonso Reyes lo explica. Son valores universales que vienen desde antes de la aparición de Jesús Cristo. Esto tiene que ver con los griegos, con la importancia que le daban a valores como la búsqueda de la felicidad, el amor, todos estos preceptos, la fraternidad. Entonces, se está trabajando con ese propósito de tener una constitución moral, porque es atender lo material, pero también ocuparse del fortalecimiento de los valores. En nuestra constitución de Apatzingán se hablaba de que el fin último del gobierno era conseguir la felicidad del pueblo. Ese es el propósito, desde luego siendo respetuoso de las decisiones personales, de todas las creencias, de creyentes y no creyentes. Pero sí hay valores en lo general que deben de fomentarse. Y les decía que les iba a dar un dato, cuando el gobierno del presidente Zedillo se propuso distribuir la cartilla moral y se mandó a hacer. Y hubo oposición en aquel entonces del sindicato y quedó en bodega la cartilla. Yo me enteré de esto y dije algún día, si llegamos a la presidencia, vamos a difundir la cartilla moral. Tan es así que cuando planteamos que se iba a reimprimir, a reeditar la cartilla moral, le pedí a Esteban que viera todo lo relacionado con derechos de autor. Y me dio la buena noticia de que el derecho de autor lo tenía la CEP, es decir, era propiedad de la CEP. Entonces, esto nos ayudó mucho. Entonces, es también algo voluntario. El derecho voluntario siempre lo que tiene que ver con los libros produce polémica. Otro dato, acuérdense que cuando se decidió entregar de manera gratuita los libros de texto, hubo oposición en aquel entonces de los conservadores. Fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue cuando nos llegaron los libros. Estamos hablando de 58-64, en el 63, pero los conservadores estaban opuestos por completo. Hubo protestas en aquel entonces. Entonces, es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Ahora mismo, hace como dos o tres días lo dije, un periódico, El Milenio o Multimedios, que es de la misma empresa, desató una campaña difundiendo la mentira de que nosotros íbamos a intervenir para no permitir la educación privada en el nivel superior y que íbamos incluso a prohibir los contenidos de libros que se utilizan en la educación de carácter religioso. Esto es una gran mentira, pero bueno, sigue habiendo polémica sobre este tema. Entonces, nosotros vamos a seguir actuando con mucho profesionalismo en todo lo que tiene que ver con contenidos educativos. Pues hay expertos, hay pedagogos y tiene que prevalecer el criterio científico en todo lo que hagamos, tanto en ciencias sociales como en las ciencias naturales, y avanzar mucho en las ciencias naturales y avanzar mucho en la educación. Afortunadamente nos ha ido muy bien. Yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México, porque terminó el pasado ciclo escolar, no dejaron de dar clases, no hubo suspensión de clases, cumplieron como siempre. Se reafirmó nuestra convicción de que las maestras y los maestros de México son responsables y que fueron víctimas a las maestras de una campaña de desprestigio por razones ideológicas, por el interés de unos cuantos de imponer una forma de educación orientada a impulsar. Impulsar la enseñanza privada y afectar la educación pública, porque en el fondo eso fue la mal llamada reforma educativa, fue el cumplimiento de una recomendación de organismos internacionales en el paquete de las reformas estructurales, venía lo de la reforma educativa, una receta aplicada a todo el mundo, las reformas energéticas, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma educativa, todo esto que resultó un fracaso que no sirvió para nada, al contrario, que perjudicó y polarizó, dividió. Ahora estamos en una etapa nueva y estamos contando con el apoyo de maestras, de maestros que son, repito, muy responsables. Y también mi reconocimiento a los padres de familia, porque se abandonaron los centros educativos, el gobierno no entregó apoyos para la reparación, el mejoramiento de las escuelas, de los planteles educativos. Ahora por eso va a iniciar un programa que se llama La Escuela es Nuestra y vamos a entregar de manera directa los apoyos a las sociedades de padres de familia que se están ya integrando, comités en cada escuela, para que en vez de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales que se entregue de manera directa el presupuesto a cada escuela, lo que corresponda y que los padres de familia nos ayuden y en las asambleas se decida en qué utilizar esos fondos para mantener en buen estado las aulas, los planteles educativos, tenemos todos que ayudar, que participar, el gobierno es asunto de todos, la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo y necesitamos ayuda, participar todos, cuidar todos el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, es dinero sagrado y que nos rinda el presupuesto, que nos alcance para todas las necesidades, todas las demandas que hay, todo el rezago que existe en materia educativa, en salud. Entonces, necesitamos por eso de la honestidad y de la austeridad y de la participación de todos los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias. Rodrigo Aguilera, Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Quedamos pendientes ayer del tema del video que se difundió en redes sociales, que se atribuye a Nemesio Seguera El Mencho, que han informado a los señores secretarios que están aquí presentes sobre el tema, porque se involucra a este cártel, que se supone el principal generador de violencia en nuestro país, que se deslinda de varios estados en los que se han ocurrido hechos sangrientos y en particular se señala a un gobernador, Enrique Alfaro, en Jalisco. Mire, nosotros estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, legislación, pero no consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar, no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad. Por eso vemos con precaución, de manera precavida, todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas. Nosotros lo que sostenemos es que debe de haber respeto a las autoridades, no apostar a intimidar a autoridades, mucho menos agredir a las autoridades y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, se viole la Constitución, no se puede permitir, no sólo es ilegal, hablando de valores, es inhumano hacerle daño al prójimo, no es humano el lesionar, el privar de la libertad, el quitarle la vida a un semejante. Eso está prohibido, no permitido, está mal visto en toda la historia. Es parte de los mandamientos, no hacer daño, el no quitarle la vida a nadie. Entonces, es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás. Además, no hay ninguna justificación, antes podían decir es que el presidente es un corrupto o hay corrupción arriba, ya no hay eso. O podrían decir es que no tengo yo posibilidades, sobre todo en el caso de los jóvenes, de tener un trabajo, de tener posibilidad de estudiar. Ahora, ahora hay oportunidades de estudio, de trabajo, además que piensen por ellos mismos, no es vida andar de un lado para otro en la clandestinidad escondiéndose. Cuánto sufrimiento a la familia, por todas las madres, que son las que sufren más. Entonces, ya vamos todos a portarnos bien y no se logra nada con estar mandando mensajes. Si en algún tiempo se exaltaba la balandronada o el ser muy despiadado, ya no, ahora va a ser mal visto el que se dedique a eso, como el que se dedique a robar. Va a haber toda una campaña que tiene que ver, que se relaciona con esto de la educación formal y va a haber educación no formal, una gran campaña para no consumir drogas, explicando el daño que causa, de cómo se afecta a los jóvenes y nada de que son muy galanes y la ropa te marca, y el cinto piteado y el tejano y las alhajas y las residencias y las muchachas guapas, los carros últimos modelos, todo eso es lujo barato, es hasta ridículo. Entonces, eso ya se va a la historia, pero al basurero de la historia, porque eso no tiene nada que ver con los valores. Solamente siendo buenos podemos ser felices. Entonces, vamos a trabajar mucho esto. Y en el caso de la educación, por lo que se hablaba de los productos chatarra, lo dije y lo repito, va a haber una campaña como nunca de educación para la salud, para evitar el consumo de productos chatarra, para prevenir enfermedades, la obesidad, la diabetes, muchas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación. Entonces, vamos a poner… estaba yo hablando con Jesús de unas imágenes en donde de repente llenen una jarra de aguas negras, de una agua negra y otra jarra con agua de piña. Y si es allá de lo más bonita, la piña, mejor, piña miel, allá de Veracruz. Las propiedades del agua negra no sabemos, del agua de piña y el costo, porque no sólo es el daño que pueda causar el agua negra, sino lo que cuesta, teniendo nosotros tantas frutas. Que un día hagamos una exposición de todas las frutas que hay en México. Es de los países con más frutas en el mundo, las más variadas, frutas que uno va conociendo poco a poco, en la medida que va uno recorriendo el país, entonces, eso. Lo otro es, a ver, una bolsita de papa, aquí la vamos a pesar, le quitas el aire, cuánto tiene de papa, además cuánto tiene de sal, pero no sólo eso. A ver, vamos a compararla con una papa que se hace y se fríe. No sólo es el posible daño, porque puedes decir, no hay daño, eso se debate, se discute. El costo. Me ha tocado ir a la Mixteca, mujeres que tienen problemas en sus manos, mujeres muy pobres, que parten el alma trabajando, tejiendo palma, sombrero, que les pagan nada, nada por por el sombrero, por el petate, y el refresco industrial, industrializado ahí. Lo dije en los Altos de Chiapas, lo mismo, refresquería, porque se piensa que así es importante importante. Entonces, tenemos que trabajar mucho en orientación nutricional. Un gran caricaturista, Rius, traía eso como propósito. Le vamos a brindarle, vamos a hacer siempre un reconocimiento, porque vamos a trabajar en ese sentido. No es prohibir, prohibido prohibir, es hacer conciencia que la radio, la televisión nos ayuden a difundir a difundir estos mensajes. La otra realidad, que no esté el consumidor en estado de indefensión ante un bombardeo de publicidad, de productos chatarra. Entonces, vamos a trabajar en este sentido. Una más. A ver, la compañera. El tema de Peña Colorado en Querétaro es un polígono de cerca de cinco mil hectáreas, son nueve ejidatarios. El gobierno del estado busca la expropiación, tengo entendido que el presidente de la Conago ya platicó con usted del tema, hay mucha presión de inmobiliarios. En 2015 se hizo un intento para declarar esta área como área natural protegida a través de un decreto presidencial. No se logró por las condiciones sociales de la zona, hoy se intenta nuevamente. empresarios compraron cerca de mil 400 hectáreas a 36 pesos el metro cuadrado. Los ejidatarios no se oponen a la conservación, pero buscan que se les pague la tierra de manera digna y justa, para que no se queden sin tierra y pobres. Se hablaba en el gobierno del estado que se va a buscar la expropiación a través de una partida entre federación y el gobierno local. ¿De cuánto sería este monto para esta expropiación? ¿Y cómo lograr que el campesino no se quede sin esta tierra ni que se le pague a 36 pesos? Se estima que el metro cuadrado está en cinco mil pesos en esa zona. Bueno, estamos trabajando sobre esta posible reserva. Me lo propuso el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Es algo parecido a lo de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Es una área boscosa que se conserva, aunque está siendo afectada en San Luis Potosí. Ya estamos haciendo los estudios. Empezamos en San Luis, en la Sierra de San Miguelito, para proteger toda esa área. Se está hablando con los campesinos con la idea de que se les apoye. Desde luego, desde luego hay muchos intereses de las inmobiliarias, pero ya no es el tiempo de antes. Ahora el único amo es el pueblo. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría, el pueblo no está al servicio de una minoría. Ya está al servicio del gobierno no está al servicio de la minoría, pero ya está al servicio de la minoría. Ahora el gobierno no está al servicio, donde se le puso un espacio de la minoría a la minoría para despedir. Tiene información el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y ya se está trabajando en los dos casos, porque no es sólo el decreto, es buscar consensos, buscar acuerdos, no es sólo el declarar zona natural, reserva natural por decisión o por decreto presidencial, sino buscar que haya acuerdo. Afortunadamente ya la gente está muy consciente, en el caso de San Luis Potosí, cuando pregunté en una asamblea, desde luego estaba todo el pueblo, pero no los que seguramente se oponen porque tienen que haber intereses, pero toda la gente aprobó lo de San Miguelito y estoy seguro que en Querétaro igual. No creo que esa sea la misma actitud de los traccionadores o empresarios inmobiliarios, pero hay que tratar también de convencerlos. Ya no se puede destruir la naturaleza, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar el agua, la recarga de los acuíferos, los bosques. Entonces, en el caso de San Luis Potosí, el gobierno de Fox, esto lo digo para que no olvidemos que luego hay amnesia, se otorgó una concesión ahí en San Luis para la explotación de una mina, de una empresa canadiense y bueno, hubo, no sé si por lo mismo o por otras razones, hasta un asesinato de una autoridad y el cerro que aparece en el escudo de San Luis Potosí lo devastaron, a ese extremo llegaron, el cerro que es parte del escudo de San Luis Potosí. Entonces, eso ya no se va a permitir, eso ya tiene que ver con el antiguo régimen, con la política neoliberal que ya no se lleva a cabo. Entonces, vamos a ver el caso bien, tenemos ya conocimiento, se está analizando y pronto se va a tomar una decisión. ¿Se presentó un monto para la expropiación de cuánto podría indicar este proyecto? ¿Y si desde el gobierno federal se garantiza que no se va a tocar este polígono ecológico? Nosotros vamos a ayudar y se tiene que actuar de conformidad con la ley, hay que pagar las indemnizaciones. Cuando se lleva a cabo una expropiación, en este caso para crear esta reserva se tiene que pagar la indemnización, de acuerdo a lo que determine el avalúo que hace una dependencia, una institución responsable. O sea, pero no es nada más un asunto de recursos o de voluntad política, es también buscar, convencer, persuadir a todos. ¿Cómo un desarrollador va a querer destruir el medio ambiente? Ya eso también no va a estar de moda. Imagínense, los hijos de ese desarrollador, las hijas, sus nietos, oye, abuelo, oye, papá, tú fuiste, me estaban comentando, me estaban diciendo, me estaban cuestionando en la escuela, el que acabaste con un bosque que había en San Luis Potosí, tú fuiste el que permitiste que se destruyera el cerro, que es el símbolo de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo, que ya no está, y tú eras presidente municipal, y tú eras gobernador, y tú eras presidente, y tú trabajabas en la Secretaría del Medio Ambiente. Imagínense, imagínense cuánta vergüenza. Entonces, tenemos que ir moralizando a México, por eso la importancia de la Cartilla Moral. Muchas gracias. Lo que le mencionaba en la anterior pregunta, le había anunciado, está el tema de Coahuila, es un tema emblemático, porque hay que recordar que durante el gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que hubo desvío de millones de pesos de los recursos del presupuesto del Estado, y esto mediante el esquema de Empresas Fantasma. Incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, quien entonces era la secretaria de Infraestructura y brazo derecho del ahora, de hecho, diputado federal. Preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a seguir una investigación respecto de este hecho o en todo caso quedará impune. Gracias. No, no queda nada impune. Todo lo que se denuncia se le da curso, se atiende por la autoridad que le corresponde. También he venido también aclarando que la Fiscalía General es autónoma, ya no es el tiempo de antes, que dependía del presidente, la procuraduría, el procurador actuaba por instrucciones del presidente. Ahora no es así, ahora es un poder autónomo, independiente, así como existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, existe de acuerdo a la Constitución, la Fiscalía General, que es una institución autónoma y es la que está atendiendo todos estos asuntos. Y nosotros lo que hacemos, en lo que nos corresponde, es ayudar. Si nos piden información, en el caso de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda y que tiene esa función, pues todo lo que nos piden de información se entrega. Y también cuando se presentan datos, se indaga y se encuentra que hay manejos turbios, hay indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la fiscalía, es lo que estamos haciendo. No tenemos más información. ¿Usted ha exotado a que los partidos políticos pidieran no tener el mismo financiamiento? Es por ley. ¿Pero usted tiene noticias también de que alguno de ellos ya vaya a tener, a hacer caso a esa iniciativa que usted planteó, porque ayer no se les quitó ni un solo peso de financiamiento, como usted había solicitado? Pero todavía no se termina sobre este asunto, todavía no se decide, es un proceso que va a continuar. Yo vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes de los partidos, a todos, dirigentes de comités ejecutivos, de los consejos, que incluso consulten con sus militantes, todo de manera muy respetuosa. Pero no es posible que manejen tanto dinero. ¿Saben por qué digo esto? Porque me tocó a mí ser opositor y ser dirigente de partido. Les voy a contar algo. Cuando fui dirigente de un partido y estaba cedillo de presidente, hubo una reforma y se aumentó, pero considerablemente el dinero a los partidos, no sé, de 50 millones a 500 millones. Esto fue allá como por dos mil… No, sí, 1996, ya llovió. Ya ni me acordaba mucho de esto. Pero bueno, ¿qué creen que pasó? Llegué yo a la dirección y estaba eso, más dinero para los partidos. El argumento era que así los partidos iban a tener dinero legal, lícito, como entidades de interés público, como lo establece la Constitución y era una reforma electoral en ese entonces. Nosotros decidimos no votar por esa reforma y llegué a saber que habían dicho desde el gobierno, lo queremos ver recogiendo el cheque, porque de todas maneras la reforma se aprobó. Entonces, les decía yo que de 50 a 500 millones. ¿Qué hicimos en ese entonces? 1996. ¿Cuántos años tiene eso? 23 años. Nos quedamos con la parte que nos correspondía, con lo que se venía usando, con un pequeño incremento. Y todo lo demás se dedicó a tres cosas. Se abrieron casas en la frontera para proteger a migrantes, se creó un fideicomiso para dar becas a los niños que habían quedado huérfanos cuando la represión durante el gobierno de Salinas, después del 88, se hizo ese fideicomiso. Y tres, que es muy importante que tiene que ver con esto, decidimos entregar libros gratuitos de secundaria a municipios donde en ese entonces gobernaba nuestra organización, hubo hasta una controversia. Pero saben que me llena de orgullo que poco después, porque en ese entonces no eran gratuitos los libros de secundaria. Era Miguel Limón el secretario, lo tengo presente porque hubo toda una polémica sobre eso. También lo mismo diciendo que no podíamos nosotros destinar esos recursos para entregar los libros gratuitos de secundaria. Pasó la polémica, entregamos los libros y como al año se decretó que iban a ser gratuitos todos los libros de secundaria, de texto. Entonces, sí se puede, sí se puede que el dinero de los partidos se le regrese a la gente. Hay que buscar nada más el mecanismo y que no digan que no les alcanza. Sí, podrían financiar sus actividades sin gastar tanto. En la campaña pasada, ahí está el ejemplo. Yo hice campaña, éramos cuatro, dos camionetas, y nuestros adversarios gaste y gaste y gaste, no sólo de prerrogativas. Está demostrado que hasta los que nos veían con malos ojos aportaban dinero para la guerra sucia. La guerra, documentales, series, el populismo en el mundo, el populismo en América Latina, Perón, el finado Chávez, Andrés Manuel. No sirve eso de nada, no es nada más el dinero. Todo eso también lleva consigo un menosprecio al pueblo. La gente no es tonta, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta perfectamente. Ahorita hay nivel de politización en México como nunca se había visto, nivel de conciencia. Es de los pueblos más conscientes del mundo. Él me tocó felicitar al presidente electo de Guatemala y manifestamos nuestro respeto a ese pueblo, a ese país hermano y sus expresiones hacia México de mucho respeto hacia nuestro pueblo. Entonces, los mexicanos actualmente estamos siendo admirados en el mundo. Eso tiene que ver con este nivel de conciencia que se ha adquirido y que se expresa todos los días, incluso con la libertad que se garantiza, con la pluralidad, con el derecho a disentir, con los cuestionamientos, las críticas de opositores. Entonces, todo esto que es propio de la democracia, esto es un ejemplo a seguir. Entonces, vamos a continuar. Ayer se dice que se avecina una nueva posibilidad de una recesión, toda vez que los bonos a largo plazo de deuda de los Estados Unidos están, cayeron la expectativa, cayeron todas las bolsas. Toco madera. Nosotros estamos bien y de buenas. La política, decía Maquiavelo, es virtud y es fortuna, y nosotros hemos tenido fortuna, hemos tenido suerte y la suerte cuenta. Yo estoy seguro que nos va a ir bien y se van a alejar todos esos riesgos. Hay que tener confianza y hay que actuar con optimismo y ser muy felices. Bueno, nos vemos.